Bienvenidos a Cálculo 21. Mi nombre es Juan Beltrán. Álgebra de Valdor. Signo de agrupación. Supresión de signos de agrupación. Ejercicio 32, problema número 8. Para este ejercicio se pide simplificar suprimiendo los signos de agrupación y reduciendo términos semejantes. En esta expresión algebraica hay tres signos de agrupación distintos. La llave, el corchete y el paréntesis. El paréntesis es el signo de agrupación más interior porque él está contenido dentro del corchete y el corchete a su vez está contenido dentro de la llave. Entonces en su orden del más interior al menos interior es el paréntesis, el corchete y la llave. Primero se suprime el más interior, en este caso el paréntesis. Los otros términos se escriben tal como están allí. No se debe uno apresurar y tratar de suprimir varios signos de agrupación al mismo tiempo porque hay mucha confusión allí. Antes de este paréntesis hay un signo más. Así que al suprimirlo escribimos estos términos cada uno con el signo que tenía. Menos X a la 2 más 3XY menos 2Y al cuadrado. Cerramos el corchete y cerramos la llave. A continuación se reducen los términos semejantes que quedaron dentro del corchete. Y lo voy a hacer en orden alfabético. Menos X a la 2 más 3XY menos 1 menos 2 da menos 3Y a la 2. Cierro el corchete y cierro la llave. En el próximo paso suprimo el corchete y observo que antes de ese corchete hay un signo más. Así que escribo estos términos con el signo que tenían. Menos X a la 2 más 3XY menos 3Y a la 2. Ahora miro si hay términos semejantes entre sí. Están estos dos. Entonces procedo a reducir términos semejantes. Recuerden que dos términos semejantes entre sí cuando tienen las mismas letras y cada letra tiene el mismo exponente. Y yo voy a escribir esto en orden alfabético. Menos X a la 2. Suprimo estos dos. Menos 7 más 3 da menos 4XY. Y menos 3Y a la 2. Ahora suprimo la llave. ¿Qué signo me precede a esa llave? Un signo menos. Entonces al suprimir la llave le cambio los signos a cada uno de estos términos. ¿Por qué? Esto es consecuencia de la ley de los signos. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Menos por menos da más. Bueno entonces me queda X a la 2. Más X a la 2. Más 4XY. Más 3Y a la 2. De tal modo que al suprimir metódicamente los signos de agrupación. Y reducir los términos semejantes. Esta expresión algebraica se simplifica. A 2X a la 2. Más 4XY. Más 3Y a la 2. Así concluye la solución de este ejercicio. Hasta pronto. Y ánimo en el esfuerzo por aprender. Y ánimo en el esfuerzo por aprender.